Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día vuelve con ti mi amor Te tengo que dejar, mi barrio se arpará, me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue cruel, borrando el mundo ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor siempre lo llevaré, prendido mi ser como una bella flor En mi cuerpo tus recuerdos vuelven hasta mi, en mis ojos lloraré también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día vuelve con ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día, algún día vuelve con ti mi amor Te tengo que dejar, mi barrio se arpará, me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue cruel, borrando el mundo ayer, contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor siempre lo llevaré, prendido mi ser como una bella flor Y cuando tus recuerdos vuelven hasta mi, en mis ojos lloraré también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Fue mayor Fue mayor Fue mayor Fue mayor Fue mayor